No, 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 yeah, yeah, para nada Cuántos sueños has tenido y por miedo no has seguido El camino que te llegue a hacer realidad Solo piensa en un instante, nunca mucho fue bastante Para ti Ya no sé por qué razones, te has quedado en ilusiones No me digas que no hay tiempo y te desatás Yo quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado Tú y yo Porque no quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte en mi vida No hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente A tu lado encadenado Cada noche te he buscado y en mis sueños te he encontrado Me desperto en un instante y tú ya no estás Yo quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado Tú y yo Porque no quiero vivir con miedo a perderte Porque no quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte en mi vida No hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente A tu lado encadenado A tu lado encadenado A tu lado encadenado A tu lado encadenado No quiero vivir con miedo a perderte Sobre investigación Yeah Nah, nah, nah No sé por qué razones Has quedado en ilusiones No, no 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 quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte en mi vida No hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente A tu lado encadenado No quiero vivir si no quiero perderte, me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente A tu lado encadenado ¿Cuántos sueños has tenido y por miedo no has seguido? El camino que te llega a hacer realidad Solo piensa en un instante, nunca mucho fue bastante para ti Ya no sé por qué razones, te has quedado en ilusiones No me digas que no hay tiempo y te desatás Yo quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado Tú y yo Porque No quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente Deja a tu lado encadenado Cada noche te he buscado y en mis sueños te he encontrado Me despertó en un instante y tú ya no estás Yo quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado Tú y yo Porque No quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente A tu lado encadenado A tu lado encadenado No quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente No quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay más salida En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente A tu lado encadenado No quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente A tu lado encadenado Muchas gracias Just a next time Si tuwheels se PODR En mi vida no hay más salida Mi vida no hay más salida Ciencias nosotras